¡Hola a todos! Me llamo Nao. Hoy les voy a compartir una receta de gyoza. ¡Comenzamos! Vamos a preparar 14 masas de gyoza, medio perro, 100 gramos de repollo, 100 gramos de la carne picada de cerdo, 2 cucharaditas de salsa de soya, media cucharadita de aceite de sésamo, un poco de ajo y jengibre rollados, un poco de sal y pimienta. Para saltear, una cucharadita de aceite, 75 ml de agua y media cucharada de harina de trigo. Primero, picar el repollo. Luego, picar el puerro. En un bol, agregar la carne picada de cerdo, 2 cucharaditas de salsa de soya, media cucharadita de aceite de sésamo, un poco de sal y pimienta. media cucharadita de ajo y jengibre rallados. Mezclarlos bien. Añadir los repollos y puerros rallados. Mezclarlos todo bien. Dejar reposarlos durante 20 minutos para que sazonen bien. Ahora, envolver la mezcla de la carne y las verduras con pasta de gyoza. Colocar una cucharada de la mezcla aproximadamente en el centro de la masa de gyoza. Poner el agua al borde de la masa. Envolver el gyoza dobrando el borde unos 7 veces como así. Presionar bien para que no se abra. Vamos a ver otra vez. Colocar una cucharada de la mezcla. Poner el agua al borde de la masa. Envolver el gyoza dobrando el borde. Como así. Presionar bien. Está listo. En una sartén extender una cucharadita de aceite y poner las piezas de gyoza. Poner el fuego medio. Cuando estén doradas como así. Añadir agua con harina de trigo para que queden crujientes. Tapar la sartén y dejar cocinar durante 10 minutos a fuego lento. Quitar la tapa y dejar cocinar a fuego medio durante 1 minuto. Para que se pierda el agua y estén crujientes. Vamos a servirlo en un plato como así con mucho cuidado. Porque la sartén está muy caliente. Se ve rico, ¿verdad? Normalmente comemos gyoza con la salsa de soja y el vinagre. No importa que lo coman con la cualquier salsa. Bueno, muchas gracias por verlo. Hasta la próxima. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo!